Esta es la única vía abierta para aquellas personas que quieren pasar a territorio controlado por Rusia o que quieren regresar hacia territorio controlado por Ucrania. Aquí las personas pasan en caravanas, por ejemplo, desde el lado ucraniano pasan 200 coches todos los días hacia el otro lado. Maxine y su familia van camino a la población de Nargodar. Reconocen que tienen miedo, pero no tienen otra opción que regresar. Habíamos venido para tratamientos en el hospital. Vamos de vuelta porque tenemos cosas pendientes que tenemos que cuidar. En la medida que la caravana avanza, el peligro se hace mayor y pronto quedan en una zona gris que nadie controla. Estos coches vienen ya de territorio ruso. El cruce es a 200 metros de aquí y cuentan por esta línea la casa que se ve de techo verde a la distancia. A partir de ahí todo ese territorio ya está en control de las fuerzas rusas y atacan con frecuencia al territorio ucraniano donde las fuerzas de este país lo repelen. Natalia es una de las 20 personas que permanecen en Kamiansk, la última población en control ucraniano. Cosas horribles han pasado. Una caravana de carros con niños pasaban por aquí y lo atacaron. Las niñas gritaban. Se intentaron esconder. Es imposible. Oyes explosiones de este lado y del otro. Esta pareja se niega a dejar la casa que construyeron para pasar la vejez. Mire, el pueblo está totalmente destruido. Dormimos en el sótano, vivimos en el sótano. ¿Entienden lo que es eso? Un horror similar es experimentado por quienes han hecho el camino desde áreas bajo el control del gobierno de Moscú. Después de esa larga espera que muchas veces se extiende por vías. Este es el primer lugar al que llegan esas familias que huyen de esas regiones que están en control del gobierno de Moscú. Muchos de ellas hablan de momentos muy dramáticos, tratando de pasar esa zona gris en la cual muchas veces son atacados. Irina y su familia vienen de Gersón. Durmieron cinco días en la carretera antes de que las dejaran avanzar. Durante los 20 minutos de la zona gris íbamos con las manos cogidas y agachadas, pues sobre nuestras cabezas había fuego cruzado. El viaje entre ambos lados es un infierno, pero cada día hay cientos de personas dispuestas a padecerlo.